Gracias. Estalla tu cabeza otra vez la acción, salgamos a la calle en Bucadero, busquemos un screen y destapemos los dos, es tiempo de una vida, fiesta y rock and roll, es tiempo de una vida, fiesta y rock and roll. Fiesta, fiesta rock and roll, fiesta, fiesta rock and roll, fiesta, fiesta rock and roll, es tiempo de una vida, fiesta y rock and roll. Estalla tu cabeza ahí en el aire está, ven y que no lastimo que te va a gustar, siempre me distingo porque soy el peor, ven y que quiero fiesta, sex y rock and roll, ven y que quiero fiesta, sex y rock and roll. Fiesta, fiesta rock and roll, fiesta, fiesta rock and roll, fiesta, fiesta rock and roll, el tiempo de una vida, fiesta y rock and roll. Y mirá, yo acá voy a pedir que desde casa y acá la gente del estudio, de la mesa, toda la gente que me acompañe, yo digo, es tiempo de una birra y usted dice, fiesta rock and roll, doña, deja el mate, abrace al nieto, la pasta flora, déjala de costado, mirá. Es tiempo de una birra, fiesta rock and roll, mira venimos de San Telmo, no me hagan esto, quedo mal parado, ya estuve luchando acá con Shira, es terrible, mirá dale. Es tiempo de una birra, fiesta rock and roll, fiesta rock and roll, fiesta, fiesta rock and roll, fiesta rock and roll, fiesta. Fiesta rock and roll, fiesta rock and roll, fiesta rock and roll, fiesta rock and roll. Beéd Guys by venir, ch concentrate rock and roll, fiesta rock and roll, fiesta rock and roll it, chloe rock and roll it, fiesta rock and rollja, fiesta rock and roll. then delisto anniversario gasta rock and roll a test. ¡Gracias!